El Evangelio del Día Palabra que salva y transforma Lunes, diciembre 16 En aquel tiempo, Jesús entró en el templo, y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para decirle, ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esa autoridad? Jesús les respondió, Yo también quiero hacerles una sola pregunta. Si me responden, les diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿De dónde venía el bautismo de Juan? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se hacían este razonamiento. Si respondemos, de el cielo, Él nos dirá, Entonces, ¿por qué no creyeron en Él? Y si decimos de los hombres, debemos temer a la multitud, porque todos consideran a Juan un profeta. Por eso, respondieron a Jesús, No sabemos. Él, por su parte, les respondió, Entonces, yo tampoco les diré con qué autoridad hago esto. San Mateo 21, versículos del 23 al 27 San Juan Diego Radio, el mensajero de María. San Mateo 21, versículo del 24 al 28 Amén.